Hola a todos Alex, hola, estamos en The Witcher 3 y vamos a hacer, vamos a continuar con la historia Empezamos la misión de encontrar a Haskier o Dandelion en la versión original No entiendo el cambio de nombre por cierto, todavía no he llegado a leer ninguna parte con él He leído bastante menos de lo que me gustaría de momento de los libros Pero bueno, la cosa es que tenemos que buscar a sus amantes, a la mitad de ellas Y preguntarles a ver dónde cojones está y dónde cojones está Ciri A ver, tenemos dos en este lado y tres por aquí Vamos a ir para acá, hablamos con estas tres, leemos este tablón de anuncios de paso Y luego vamos a estas dos, ¿vale? Y así estamos bien, a ver, hay que ir para allá Probablemente medite para pasar esta noche y que haya luz y a ver si deja de llover también, estaría bastante bien Vamos a subir más Tengo una de ver lo que viene a continuación porque como yo lo dejé más o menos por aquí Un poquito más adelante, a partir de aquí ya voy a ciegas completamente Entonces me apetece ver un poco qué hay Es que creo que aquí hay una plaza, ¿puede ser? Mira, no había venido al puente este Perfecto, tenemos aquí un viaje rápido maravilloso Vámonos, vamos a meditar hasta la mañana Nadie se asusta de que te pongas ahí a meditar 14 millones de horas Tengo 3.000 de pasta, no me he dado cuenta A ver No me deja entrar, hablo con este ¿Qué pasa? ¿Soy el nuevo cocinero? Ya, pero es que no soy cualquiera Vale Ahí estamos ¿Le puedo decir que soy el cocinero? No, ¿verdad? Ahora me recuerda Vale, vamos a ver al resto y dejamos esta para el final entonces Esa fiesta toca, ¿no? Que tienen aquí Tiene que haber una aquí cerca, ¿no? Había tres cerca Vale Está debajo, ¿no? Vamos a bajar por aquí A ver Aquí Hola Oh, cuida de niños Perdóname, estoy buscando a Marabella Soy Shee Espera fuera, las clases en sesión No ¿Qué dices? ¿Te ha contado sobre mí? Hombre, no Son más feos los niños, tío La Virgen Santísima Son como personas mayores pero en chiquitico En este juego La cara y todo Mira eso Mira qué cara ¿No os dan ganas de abofetearle? Porque a mí sí Yo ¿Son libidinosos? Ah, vale Que le gusta follar hasta a lo loco, ¿no? ¿Qué dices? Tienes cuarenta años mínimo Y te diré ¿Cuál es el significado de esto? La siguiente pregunta ¿Es verdad Que las hermanas matan a reyes? Uh, ¿esto es una referencia al segundo? ¿O qué? Realmente no te metes en temas políticos Si tu trabajo es matar bestias Así que vamos a decirle que no ¿Qué dices, chaval? Te reviento Vaya pedazo de clase que tienes, ¿eh? Qué maravilla Diez de diez Vaya niñatos de mierda, señora Bueno, hablame de Haskear ¿Qué le pasa? Quiero saber dónde está O sea, que dame info, porfa, please Hostia, bella tarde buena, ¿eh? Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa en la cabeza, tío? Entonces no lo ha visto, ¿no? ¿Ves a la dandelion Después del incidente fungoso? Vale, pues tú no eres Debe ser la tipa esa que requiere algo para entrar, ¿eh? Si los hubiera dicho que soy el cocinero Pero yo qué sé Hostia, me han dado 135 puntos de experiencia por venir a verla Por cierto, por aquí por la ciudad había otro peluquero Y como ahora he instalado los DLCs Tengo... Debería tener nuevos cortes de pelo También le puse... ¿Puedes ponerle modelos alternativos a... A Triss y a... Y a Jennifer Creo que puse el de Jennifer Pero el de Triss, ¿no? O al revés Porque no se veía... No sé A uno no me gustaba mucho No puedo entrar por aquí o algo Es que me acuerdo de esto Pero no me acuerdo mucho, tío Sé que hacías algo con la mujer esta O sea, te costaba entrar un montón No me acuerdo si te colabas por la noche o algo así Pero acababas por hablar con ella Pero es que están estas por aquí delante Y me están tocando los cojones un poco bastante Vale Vamos a seguir lo que tenemos que seguir Y ya está Vale Vamos a leer el tablón de anuncios Y nos cortamos el pelo O lo miramos ahí A ver A ver Gremio de armeros Nadie debe forjar ni vender armaduras ni cascos No bigrado No sé que antes se haya venido a nuestras filas Ah, por esto me decía que yo... ¿Os acordáis hace unos cuantos episodios Que encontramos al armero ese Que era un maestro Y tengo que hacer su misión Pero es de nivel 20 y pico? Pues era por eso Alejaos de las cloacas Esto luego tendrá sentido La guardia del templo sacó tres cuerpos de las cloacas Que respondieron a las siguientes descripciones Varón, mujer y varón ¿Vale? O sea que les mataron Nuestros cuerpos se examinarán Y se identificarán a finales de este mes Luego serán incinerados Nos gustaría aprovechar esta oportunidad Para avisar a nuestros queridos habitantes Sobre el peligro de entrar en las cloacas A pesar de los continuos esfuerzos Por parte de la guardia del templo Siguen siendo un lugar extremadamente peligroso Anuncio personal Vido de 60 años Estatura media E intelecto por encima de la misma En posesión de una fortuna Tanto en especies Como en bienes inmuebles Busca una doncella Ole No se puede tocar la mercancía Vale Entrega De prosa El por mayor Una entrega de la última prosa Ah, vale Libros Vale Y se busca leña Para que nada Nada interesante Vale Esto de aquí es la peluquería Y aquí arriba está la tipa esta A ver Vamos a hablar con ella ¿Otros aquí? ¿En serio? Es como estamos en la zona de la clase alta Parece que Requieren cosas para entrar Buenos días Que no soy cualquiera Creo que esto es lo que recuerdo ¿Ahora la conoces? Sí No hay que equivocarte No hay que equivocarte Pero por la razón de la etiqueta Mary Louisa La Vallette Un general imperial Y un luchador Y un luchador Y se conocen Y se conocen A la otra Surpreendente A ver Sí Tienes la oportunidad De hablar Cuando el emperador Me llamó A Vizima ¿Has ido afuera De Varemerys? No Estarías muy largas Si eso estuviera así Parece que Que compartas Unos intereses Pero no te voy a preguntar De fuera de las puertas ¿Aceptarías mi invitación? Dime ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? A una chica Nameda Molly He oído que trabaja aquí Mi serventa Soy una francesa En el hogar De mi amable Patricia Vagelbund Tal vez Geralt Podría acompañarnos Podría hablar Con Molly En las ruedas ¿Es algo Que consideras Wichas? ¿Pare Para partir De alguna Diversidad Ah Me habéis dicho Que Vamos 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 a ir Por nuestra Cuenta ¿Vale? Pero iremos Eso Me habéis dicho Que puedo comprar Aquí en la ciudad Hay un vendedor Que me vende Alforjas Para el caballo Mucho más grandes Y también Que si hago Las carreras De caballos Me Me dan Me dan Unas también Que tienen un montón De espacio O más No Unas que tienen Mucha más resistencia A ver si tienes Ahora los nuevos De estos Los tengo instalados Es que hay que Instalar Aunque son gratis Los DLCs estos Hay que instalarlos Manualmente Venga A ver si están instalados Ah ¿Ves? Todo rapado Excepto la coleta Rapado por los lados Corto por arriba Y coleta Corte de elfo rebelde Me gustaría poder verlo Antes de que me lo hagas Todo rapado Excepto la coleta Este es el de serie ¿No? El medio suelto Atado detrás de la cabeza A ver el corte De elfo rebelde Te lo podían enseñar Joder Antes de que te lo cortes Porque ahora puedo parecer Un subnormal ¿Ves? No está mal Pero se ve raro Largo y suelto Es como lo tenía Suelto No muy largo A ver Vamos a ver Si encontramos Un punto intermedio Me lo estoy pasando Uuuu Uuuu Espérate A ver Así Quiero verlos Me lo estoy pasando Muy bien Con el juego En serio Está siendo una De las mejores Experiencias Videojuegabilísticas De mi vida En serio No va en broma Este me gusta Y la barba ¿Qué podemos hacer? Quitarle Ya está Barba entera Pero corta Es que esto después Te crece Y ya está Patillas unidas Por bigote A ver Vamos a hacerlo Míralo Puto amo Vamos a ir así un rato Que malda Si total Te va a crecer Y ya está Pero en serio Lo que es la experiencia Del mundo Y tal Aparte Me bajé Ya le crecerá Y no pasa nada Primero me bajé Los libros Para leerlos En el kindle Mientras los buscaba Físicamente Porque primero Los pedí en una página web Y me dijeron Que sí Que los tenían Y después me llegó Un email De que no Que estaban en el inventario Pero que no los tenían Y yo me cago en tal Luego en palma Encontré El tercero Y me lo compré Y no tenían ninguno más Y dije Bueno pues pedidlos Y cuando lleguen Y avisáis Valen 22 euros Cada libro Por cierto Son súper caros Me parecen carísimos La verdad Y al final Me los he comprado Todos en Amazon Y me tienen que llegar Esta semana Pero bueno Ya me he leído Los dos primeros Creo que Los dos primeros No Tengo que acabarme El segundo Me leí el primero De historias cortas Y tengo que acabarme El segundo ¿Por qué corréis? ¿Qué os pasa? Está bien Espérate que me queda Alguno por aquí Ah vale No Esta es la que no No puedo entrar Estamos yendo Ahí Vale Pues eso Son muy caros La verdad Pero quiero tener Los físicos Porque me los estoy pasando Tan bien La verdad Que No sé Voy a vivir La experiencia En su máximo Posible Estos dos Están fuera En la parte baja Son más Campesinas Estas dos Hablamos con las dos Y nos vamos Venga Una está aquí Creo Entra en la villa De los barates Estos son los Coño Si Espera Vamos a hacer los puntos Que salen en el mapa A ver A ver Que nos cuentan Uh Que hacéis No te crees que estás ¿Te crees que estás en Rapture o qué? ¿Qué haces, chaval? Buenas tardes Aquí manda mi nabo Me llamo Geraldo Albino Pagaré ¿Cómo? Pagaré Dice Si, si Si no tienes ni pantalones Ah, que puedo pelear Y todo Así, mola mal Mola como Haces Uy Joder, macho Oye Ya está ¿Qué voy a hacer eso? Joder Y ya está Buenas tardes No gritéis, joder Solo les he cortado las cabezas No, si ahora te vas a quejar No te jode No, no mientas, coño Tienes ahí para Lo que es tu trabajo Sigue ahí, joder Solo tienes que volver a Vamos a decirle esto Primera A ver si se relaja Y luego nos da la info ¿Vale? Pues ya está Be happy ¿Quién es bastardo? Me reviento la cabeza No pensé de eso No, no pensé de eso A mujeres Un montón Los hombres tienen su divertido Y nos hemos desplazado Con una mierda Oh, bueno Supongo que debemos ir a Oxenford Los profesores también necesitan Los zapatos limpios También Pues ala Vete a Oxenford Pero antes Me dicen ¿Dónde estás a quién? No sé si lo recuerdas Nos hemos conocido No No Espera Espera I know you You're that witcher I near clobbered With a vase When Well When you kicked Dandelion out Through the balcony Actually he's the reason I'm here Nowhere he is Probably out whoring That horse pheasant That lion scoundrel Ouch ¿Qué did he do to get your Brazos separados? Mírala I came back Saying it was till death Do we part this time And No more than a week Passed before I spotted him In harbour Mira ¿Por qué? Claro ¿Pero por qué? ¿Por qué te pregunta eso, tío? Oh, this and that, really What's it like At the bathhouse Have I got any friends there What are their working hours I don't know Maybe he's looking to hire one For his tavern Maybe I've got all in a huff For no reason This woman he was with In the harbour Who was she? Claims she was his niece From Kovir Joder, chaval Vale, tenemos algo de info Al menos Busca la bandera Si quiere información Sobre el Sobre los baños públicos ¿Qué tiene los brazos separados? Mira, lo se porta todo mal Y aún se lo quieren fornicar Bueno, un poquito de fruta Vaya día de mierda Para ir a hablar con gente Por cierto Está diluviando Y llegas ahí tú Buenas tardes Quiero info de Haskier Porfa, please Uh, este hace trajes de puta madre Uh, vaya el fazo Tiene como mucha espalda, ¿no? Oh Dios santo bendito Estupendo Vale, para que O sea Que info quiere ¿Sabes? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Eso es lo que necesitamos saber Sí, pero seguro Seguro que te pidió No le voy a preguntar esto Es súper personal, joder Tener un poco de respeto Geraldo, por el amor de Dios ¿Qué te pregunto? ¿Qué quieres saber? Eso es lo importante ¿Qué es eso? Kalstein, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? De hecho ha dicho, Radovid chupa pollas flácidas. Esa es la traducción literal de lo que ha dicho, ¿no? Pero vamos, es un comepollas. Vale. Vamos, que no me sirves tú, no me das info. Vale, no le vamos a preguntar eso porque no es de nuestra incumbencia, un poco de respeto y espacio. A esta le puedes comprar las máscaras, ¿no? No sirven de nada, solo la puedes llevar. Pero es que como no se te ve la cara... Da un poquito de... Mola, pero al rato, mientras estás hablando y tal, se te ve un montón por ahí. Y es un poco mierder. Eh, podemos... Pillar esta misión, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos aquí, la pillamos y continuamos con la principal. Mola, 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 porque ya me estoy acercando a territorio desconocido. En cuanto vayamos a los baños públicos, ahí me quedé. O sea, que tengo ganas de ver de qué cojones va el rollo. Buenos días. Misión fallida. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? Este es el que le beben zila otra vez, ¿no? Que no, tío, vete a cagar por ahí, hombre. No entiendo qué misión se supone que ha fallado, la verdad. Ponía misión fallida a la calle. Fracaso. Libérate de los parroquianos de Skelliga borrachos. Ah, este va por tiempo, entonces. Aunque Gara le prometió ayudarla, nunca encontré tiempo para ello. Estas cosas pasan. Hostia, no sabía que necesitaba... No sabía que era una misión por tiempo, la verdad. No me fijé. Bueno, en fin, cosas que pasan. Nunca mejor dicho. Vale, vamos aquí al viaje rápido. No creo que en un juego como este, donde el mundo es tan grande y hay 50 millones... ...de cosas que hacer. No creo que misiones con tiempo ayuden, la verdad. A no ser que sean principales y te dejen claro que realmente tienes prisa. No creo que sea muy necesario, pero bueno. Esto es donde las carreras, ¿no? Sí. Reúnete con la baronesa. Hostia, pues vamos a ir andando. Pasamos por aquí, leemos esto. Vamos aquí, leemos esto y así activamos misiones en toda esta zona, yo creo. De hecho, deberíamos ir primero aquí. Lo deberíamos hacer así, así, ¿sabes? O sea, pasar por los tres. Voy a marcar este punto. Vamos a ir rapidito. Así ya casi tenemos leídos todos los tablones de anuncios de la zona. Quiero ir a Skelliga porque nunca he ido y quiero verlo. Y como es de nivel... Uy, no puedo correr por aquí. Puedo ir al trote solo. Como es de nivel 14 o 15, ya debería poder ir por allí. Y también quiero ir a caer Morghen porque allí está el set de... ...la víbora, creo que es. Bueno, el set de ataque, básicamente. Entonces me gustaría pillarlo también. Y como mandé allí a... ...a la bruja aquella, bueno, a la hechicera aquella, ¿os acordáis? En la misión. Quiero ir a verla, a ver qué pasa con ella. Bueno, un tablón de anuncios y quiero ver si hay un viaje rápido por aquí también. Este es el primero de los que hemos visto. Alejaos de Belén, no importa si os prometen oro o si la mismísima cacería salvaje os pisa los talones. Ni siquiera vuestra familia entera os estará esperando allí. Perfecto. Ven al chichi de la danza. He disfrutado una tarde de baile. Mensaje para mis clientes. La guerra trae consecuencias nefastas. Durante casi dos décadas he estado importando las mejores mercancías nilguardianas y os las he vendido a precios fantásticos. Tanto que a veces juro que ni siquiera sacaba ningún beneficio. Por desgracia el conflicto resurgido entre nuestras naciones ha provocado que me sea imposible seguir adelante con este negocio. Este año no existiría la feria de Beletein, por lo que no podéis disfrutar del encaje de Angren, el terciopelo de Nazair o el famoso limón de Ebbing, que tanto os gusta. Vale. Mano de obra para el huerto. Enano busca compañía femenina. Soy bajito. Ahí dice, voy a ser fraco. Soy bajito. Los pocos dientes que me quedan son amarillos y cada día tengo menos pelo en la cabeza. Maravilloso. Voy a por él. Genk es un estafador. O sea que básicamente... Me ha marcado el chichi de la danza. Tenemos que ir allí a echar un vistazo. Tiene pinta de ser interesante el lugar. A ver, mapa del mundo. Como no son misiones como tal... Uh, espérate, 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 espérate. Un momento. Hay un vendedor aquí, hay un nervurista de esos. Vamos a mirar si vende alguna poti o alguna recipe. Más que nada porque como tengo el dinero... Y en los bares venden comida y cosas así. O sea que tampoco... Tampoco me importa mucho, sinceramente. Eh... No vendes nada, ¿verdad? Por lo que veo. Nada interesante, chico. Quería echar un vistacillo, pero vamos. La gente, tío. A ver. He hecho el primero, vamos al segundo. Lo tenemos aquí. Y así de paso hacemos todo perfecto, tío. Creo que si hago estos tres me quedará solo un tablón de anuncios por ver. Y ya. Me da miedo avanzar más en la principal, tío. Porque... Me estoy alejando un huevo de los niveles de algunas misiones, ¿sabéis? Tengo un par de búsquedas de tesoro de nivel 4, tío. Porque no las hice en su momento. Porque a lo mejor no las encontré. Porque a veces algunas de esas aparecen cuando te acercas. O en tablones de anuncios que no vas. No sé si me explico. Entonces... Un poco putada, la verdad. Está aquí el tablón de anuncios. Una posada. Y tenemos una misión aquí. O es el tablón, simplemente. Ah, vale. Tú, ¿no? ¿De qué monstruo estamos hablando? Me parece correcto, la verdad. A ver, no se venderán bebidas alcohólicas. No me interesa. Un encantador ha llegado a vuestras costas. Para mis amigos del otro lado del mundo. El cruzado de inmensos océanos. Para llegar a vuestras fascinantes tierras. Para conocer los nombres de los animales que habitan en ellas. De los plantas que aquí crecen. Y sobre todo, para conocer a sus gentes. Un violento oleaje devoró las herramientas con las que creo mi arte. Más la labor del encantador no finaliza con el trabajo de sus manos. Sino que uno se esfuerza por explorar el mundo sin cesar y comprender sus misterios. Por tanto, si queréis pasar un rato y conversar con un viajero del lejano Ofir. Os invito a mi tienda que está montada junto al molino cerca de la aldea Villamorena. A lo mejor esto nos da la localización y vende algo. Necesito un apuesto hombre que me acompañe a la boda de una amiga. Vale, pasando. Una cuna, con traguías. Cambio que hacer ahora con agujeros por carro y el contrato. Esto es lo importante realmente. El contrato es lo que queríamos conseguir. Vamos a echar un vistazo a la misión esta. La dama blanca, este podríamos hacerlo. Somos nivel 14, casi 15. 35, ¿sabes? Pues no es ninguno de estos, ¿no? Eh, esto parece aquí también. Uh. Ah, el encantador este. Puede ser que el encantador este sea lo que pusieron con la primera expansión. Que es un tío que te mejora las cosas por un huevo de dinero. Puede ser, eh. Pero bueno. De nuevo. Centrémonos, ¿vale? O sea, vamos a... Porque ahora se me marca esta misión. Vamos aquí, miramos el punto y aquí teníamos la misión, eh. O sea, vamos a continuar con lo que... Vamos a continuar con nuestro objetivo principal. Para al menos hacer una misión principal, macho. Es que esta misión principal es larga por eso, porque tienes que ir a ver a todas. Y algunas... Mira, si además se me ha puesto automáticamente esta misión y no quiero. Pero... Coño de la madre. Ahí. No. Habla con Zoltan. Eso es lo que me ha puesto mal ahí. A ver. Madre que te parió. Es una pena, tío. Los pequeños... O no tan pequeños. Bugs que aún tiene este juego, la verdad. Es una pena, tío. No joden la experiencia. O sea, a ver. No es... No es algo que joda la experiencia para siempre ni nada de eso, pero... Es una pena, tío. Es una pena porque cuando pasa dices, me cago en tal... Pero bueno. A ver. Vamos a ver este tablón. Pero salta. Me cago en la madre que te parió. Ahora saltas cuando no le da el botón. La madre de Dios. Pues nada. Vamos por el camino. Tío, como voy. Es que lo tenéis todo cerrado, tío. Fuera. Ala. No he visto la entrada o no está. No lo sé. Pero vamos. Y viaje rápido. Eso es lo que quería, además. Amigos, tened cuidado con los vagabundos de Belén. Vale. Si ya lo vimos, además. Busco mano de obra. Pelo blanco. Te haré sonreír. Quiero satisfacer a una mujer de pelo blanco. Sea cual sea su edad, raza o aspecto. Tanto si lo que buscas es un revolcón en el pajar. Como un rato de conversación inteligente, soy tu hombre. Perfecto. Clase de Nergardiano. Se necesita jardinero. Se vende carne para salchichas. Aparecen indicadores al mirar por estos sitios, pero vamos. Tampoco nos va la vida. Vale, pues vamos a este y ya está. Que este es el que está de camino, de verdad. Vamos andando porque está allá arriba, además. Echamos un vistazo y vamos a las carreras. De momento lo único que hemos sabido es que le interesa por algún motivo el tema de los baños públicos. Vamos. Uh, lugar de poder. Ahora vamos. Oh, qué bonito esto con los cerezos en flor. Son muy bonitos cuando los cerezos florecen. Pueden ser blancos o como rositas, ¿no? No lo sé. Uh, ¿es aquí? No, está allí. ¿Tú crees, Geralt? ¿Estás seguro? Buenas. ¿Vaya día de mierda también. Me encuentro de nuevo, Vichar? Sí, conseguí llegar aquí. La verdad es que, difícil perder un lugar tan grande. Vaya día de mierda también. Mi padre ha tenido un lugar similar en Bruges. Como joven, viajaba allí a veces para viajar. ¿Vale a mirar los héroes? ¿Te gusta los héroes, Geralt? Como amigos, solo. Creo que así. He llamado a cada héroe que he tenido Roach. El grano grano es Cantarella. Seguido por Cahir, el campeón de Vol. El grano grano es un buen color. Para los héroes, también. Mi coina es en el blanco stallion. Nemrod. El peor del nilfgardiano. Me sorprendido que no te salió, general. Uh, ¿te voy a correr o qué? ¿Es Molly un héroe? ¿Pardon? Yo vine aquí para ver a Molly, después de todo. ¿Pasión, Switcher? Si no hay que llegar pronto. He pedido a Molly para nos acompañar. As soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. Pero es que... Solo me interesa a ella. Pero I don't really have a choice. I'll wait. Seem to know your horses. No, is not the word. Morvran's a truly exigente. Contra él. I find them to be far more honest than men. Must say. I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what. Win and I should give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Me parece correcto. Vamos. A lo mejor no puedo ganar, pero... Porque tengo la silla... Tengo una silla bastante mierder. El mío. Nemrath es el que ha dicho. El que es un pura sangre de Nilfgaard, ¿no? Vamos a poner a él. Venga, vamos. No me gustan las carreras de caballos. Porque... No sé. El control no es nada del otro mundo. Como hice... Hice las... Hice las de estas de puñetazos, ¿os acordáis? Las primeras por lo menos. Y también hay carreras de caballos. Esas son las que si completas te dan una silla bastante, bastante mejor. Ya ves con qué diferencia, eh. Mirad lo que dura. Mirad el vigor. Comparado con el otro mío. Ahí está mi caballo, esperándome por algún motivo. Yo le voy parando si puedo. Es que no sé cuántas vueltas son estos. Porque voy descansando un poco, pero... Solo me pongo ahí para joderle. Ah, ya está. ¿Una vuelta? Madre mía. Esto está hecho para ganar. Hombre, no ha sido para tanto. Una por la cual cada hueso es una roca. Te traes exquisitamente en la silla. Mis felicitaciones. Esa es tuya. ¡Ole! A ver si es bueno. Oh, de carrera superior. Vamos. Ahora, ¿puedo hablar con tu caballera mía? Ah, sí, Molly. Es por eso que te viste aquí, por todo. La joven de Portley. Esa es ella. Habrá con ella. Y debes encontrarnos cuando estés listo para volver a Novigrad. Seríamos encantados por acompañarte por tu viaje. A ver, vamos a ir al inventario. A ver. 50 de vigor. Vámonos. 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 ¿Qué tal, Molly? Soy Molly, mi lord. ¿Quieres verme? Me llame Geralt. ¿Geralt? ¿Ese Geralt? El que Dandelion ha rescatado. ¡Olega! No para de contar nuestras historias a toque visto. Es un bendehumo. Es un bendehumo. Es un bendehumo. Un poco, bastante, sí ¿La hermana de la baronesa? Ah, vale, la hermana de Haskear, ok A ver, ¿se refiere a Ciri? Ya sé que no es su hermana, pero le habrá dicho eso No, no es suerte No, no se ve como ella Blonde, por lo que es Tal vez tienen a diferentes padres Sí, también differentas mamitas Quizás Pero puedes ver que le interesa a las, ve a quien le traje a las paquillas No sé dónde puedo encontrarla, Adelaine I sé Cuando pongo a Adelaine cuando nos visitamos, ella se siente tranquilo Algo, tío, dame algo de información, por favor Lo que sea Se te pide dinero para llevarte Puto amo, ¿no? Y se pira, vaya puto amo Está como una cabra O sea, te pidió pasta para llevarte a un viaje romántico Embarca por los canales y se pira O sea, primero te pide dinero para llevarte a hacer algo romántico Tiene cojones Y lo segundo es que además se pira ¿Tienes pasta? No me ha evitado ningún tipo de info, la verdad Vale, me falta volver a no migrado Y... Uy Y entrar en la última casa Básicamente Pues ya he hablado con tu señora Venga Tampoco está tan lejos Literalmente cabalgando Son dos minutos Es que todo está súper cerca, tío Aunque parezca mentira Hala Atravesando gente Sois los putos, vamos Vale Básicamente Aceptar el volver con ellos Es un viaje Es un TP Lo que estás haciendo, ¿no? Vale, todo esto nos ha permitido conseguir una silla Lo cual me parece bastante bien, sinceramente Porque no la tenía Vale, nos queda esto ahora Y tengo que ver cómo cojones Entro aquí, tío Es que no me dejan entrar Puedo hablar ya contigo Ya se te ha olvidado quién soy Vale, entonces ¿Cómo entro, tío? ¿Puedo entrar por detrás? A mí me suena que hice algo así Pero ¿Por qué me suena esto en concreto? No lo sé Entrar en la villa de los barater estos Vale, pero es que No sé cómo entrar Literalmente Como si medito lo suficiente Se desolvida quién soy No puedo hablar con nadie Es que no me deja hablar con él, tío Es que está todo Completamente cerrado ¿Lo veis? Y si entro por aquí, por ejemplo Una patatita asada me la he llevado Chico, yo qué sé Eres tú el que estás en un lugar cerrado ¿A mí qué me estás contando? Pues este es el único lugar que me queda A ver qué hora es Si nos vamos a medianoche en punto A lo mejor quitan su guardia o algo así No sé, no se me ocurre nada más, sinceramente No 24-7 por lo que veo Algo tiene que pasar O sea, tengo que poder entrar Por cojones Es que no me deja darle la otra respuesta De que soy cocinero Oye, por favor ¿Y qué hago, tío? De verdad que no lo sé, tío Mejor puedo dar la vuelta por allí Casi te tiro Perdona, eh ¿Por aquí? Hostia, un cadáver Interesante Querida Rosa Desde el primer momento en el que puse la vista En ti, esa ciega velada En la casa de los Begelwood Mi corazón solo ha latido por ti No puedo comer ni dormir Y mi maestro amenaza Terminar con mi aprendizaje Y ni tan siquiera sé si te acuerdas de mí Albert Begelwood Nos presentó cerca de la mesa del capón asado Yo estaba comiendo un trozo cuando te vi Me atraganté y empecé a ahogarme Tú te echaste a reír Oh, cuán dulce Cuán radiantemente reías Ese sonido maravilloso Aún resuena en mis oídos hasta el día de hoy Y vivo con la esperanza De que des la ocasión De volver a oírlo una vez más Te lo ruego Reúnete conmigo Aunque sea solo un momento Tan solo un instante Te estaré esperando en el pozo de Villa Áurea Cada día al anochecer Si te importa en algo La vida de un pobre zaga Al que se ha enamorado perdidamente de ti Apiádate y ven No me tortures con una espera eterna ¿Y se murió aquí? Vale, estamos en la parte de atrás, ¿no? Hola, me he colado Buenos días ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Respira en este instante O sea, voy a summonar a los guardas Ah, desculpe de acercarse, señora Soy Geralt Un amigo del bar de Dandelion ¿Geralt de Rivia? ¿El conocido de la juventud de los ballads? ¿Qué estás haciendo aquí, Vaker? No veo lo que me ha costado entrar No veo a nadie en la frente, mía Yo lo juro en el gran sol No hay una palabra Yo lo handlearé Uh, vámonos Sí, pero también soy un maestro de espalas Capitán, ¿crees que Rosa Var'Atra Estaría entrenar con claves random Nuestros maestros? No Los Var'Atra demandan Porque le tienes que mentir a tu guardia Porque no le dices Vete a tomar por culo Y déjame hablar con él Digo, eh, así No te deja nada claro el juego Cómo llegar hasta aquí, eh Joder Me ha costado un montón No pasa nada Tengo reflejos sobre humanos Uh, una espada de madera Venga Uh, razas antiguas ¿Qué es un no humano? Bueno, la respuesta es muy sencilla Tal y como el propio nombre sugiere Se trata de algo que parece humano Pero que realmente no lo es Aunque camine Aunque camine sobre dos piernas Habla en una lengua similar a la nuestra Y se vista con atuendos similares Seguirá teniendo más cosas en común Con las bestias más deleznables Que con los hombres nobles Los enanos son como topos Se sienten más a gusto bajo tierra Y evitan la luz del sol directa Les gusta vivir en la inmundicia Joder, qué bonito Y siempre están bañándose en barro y limo Les encanta todo aquello que pueden encontrar bajo tierra Rocas, metales y minerales De todas las formas y colores También se dice que, como sus primos los topos Se alimentan sobre todo de gusanos, cucarachas Y otras criaturas similares Pues esto es mentira, ¿no? Los medianos, por su parte Se parecen a las ardillas terreras Son gordos, vagos y ruidosos Como el típico roedor Sus cerebros solo piensan en comer y beber Por lo que no dejan de robarse los unos a los otros Para llevarse el botín a sus casuchas Destacan sobre todo por su crueldad Aunque te estés moriendo de hambre No compartirán su comida contigo Aunque estés sumido en la pobreza Y ellos se bañen en oro No te darán ni una sola corona Aunque dediques toda tu vida A hacerles favores Ellos te apuñalarán Igual por la espalda En cuanto tengan ocasión Madre mía ¿Quién escribió este libro? Era un poco... Un poco racista, ¿no? Los elfos, en cambio Parecen estar relacionados Con las aves de presa Que habitan en la lejana Cerricania Le dan mucha importancia A las plumas de colores Además son capaces De pasarse todo el día Mirando su reflejo en el agua Y cantando sus propias alabanzas Tienen tal amor propio Que ya no sienten deseo Hacia los miembros Del otro sexo De su propia especie Suspecto Aunque incuestionablemente gratificante A la vista Es muy engañoso Todo el que los juzgue Solo por sus espectros Será engañado Y posteriormente asesinado A sangre fría ¿Qué lo demuestra? Los llamados Escojatael Bandidos que aseguran Luchar por la libertad Pero que en realidad Solo quieren matar humanos Contra estos nos encontramos ¿Os acordáis? Por suerte para nosotros Todas las llamadas razas antiguas Están muriendo poco a poco El corazón de todos los hombres Con criterios Se llena de alegría Al pensar que sus bisnietos Ya no conocerán a estas criaturas Que en su época Los enanos, medianos y elfos Serán poco más Que personajes de cuentos de hadas Cuyo objetivo será Asustar a los niños Más pequeños e impresionables Creo que el que escribió esto Estaba un poco regular De la puta cabeza Pero vaya Hay racismo En este mundo Por lo que vemos Buenas ¿Qué tal? ¿Estás mi nuevo instructor? Bueno, bueno El papá Claramente Seguro de su camino Esta vez Esta es la hermana ¿Quiere que empezar con? Tengo que saber tu valor Uh, me tengo que vestir Para entrenar Y me tengo que poner La espada de madera Supongo, ¿no? ¿Qué hacemos? Eres un boss Uno de estos Y nada Vamos Mira, estoy uno de sangre ¿Me estás contando? Uh, me has tuneado Uh, ¿puedo cubrirme? Sí Es un counter Bastante interesante Vaya paliza Te he metido, ¿no? Soy un mago A ver No, porque es su hermana, ¿no? ¿En el jardín? ¿En el jardín? Sí, sí ¿En el jardín? ¿Entonces? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Por qué? No, no, no Algo pasa, ¿no? O sea, no No se está ¿Tiene problemas de memoria? ¿Rhetorica, tutor? Buena Es por eso que el papá Lo contrató Pero no en todo Lo que el barde tenía en mente Para nosotras Él en general jugó Su lute Y sang Para nosotros Creo que Él pensaba Que estaba Mujando ¿Me decir que no? No Tienes algún tipo De una relación Si Si Hacías a él Haciendo a mí Un relación En realidad Incluso No había nada Entre nosotros Parece que Mis amigas Havieron un poco De nuestra Aalnya Pero Casi Deberio Están Y Llegar Yo Demande Una Rematch Quiero Les ¡Vocion! 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 Me cuesta mucho hacer los parries Un montón, tío Contra humanos se puede, contra monstruos no La paliza que te estoy metiendo También es pequeña, otra vez Bueno, si no eres un instructor, seguramente deberías ser uno ¿Puedes darme un poco de lecciones privadas? No puedo, de verdad, reafundar una solicitud de una señora ¿Qué son los dos amigas que se sienten? ¿Te preguntaste sobre mi relación con Dandelion? Bueno, aquí es el maestro de mix-ups Ednavra Atre The greatest mischief-maker north or south of the Yoruga Hang on, so it was you in the garden Ahí estamos Of course it was me Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad We've done this since we were children People have always mistaken us for one another Take it, Dandelion did too On occasion, yes But then Rosa would quickly set him straight If you shut your catty mouth for a moment If you were a sister, I would explain Edna sent a Dandelion some love letters She signed my name Conceded as he is, naturally he fell for it I was left to repel the aging bard's advances Rosa, I had the best of intentions, you know that I felt you needed help taking the first step You blushed every time he sang a ballad He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now Relaxed Relaxed For whom you burn with a secret passion Burn with passion? For one who incessantly praise is another woman's talents? Afraid I've more sense than that Uh, who do you speak about Dandelion sing about it? Do you know anything about her? I believe she's a poetess or Trabarritz Very skilled in the way she was talented, of course This woman, not a local, right? Hmm, I seem to remember him praising her Monaraya, no? In the next episode Makes sense He referred to her as Kalonetta a few times Vámonos Ahora podemos preguntar al enano Bueno, a ver que sabe él Porque él se iba a ver a la otra mitad de las mujeres Y le podemos preguntar Si, hombre Esto es que vamos a follar O es que de verdad le voy a enseñar a pelear Porque a lo mejor te dan alguna espada guay O algo así Pero tiene pinta de que vas a fornicar Digo, yo que sé A lo mejor si la enseñas ¿Sabes? Como es una tía rica A lo mejor al final te da algo bueno, tío Además, mira Tiene armaduras y espadas Y cosas por aquí O sea, podría estar guay Que te diera algo A ver Un botón de agua Ahí había un par de cofres Puede ser Ahí Un poco de vodka Y nada más Me cago en la madre que me parió Vale, pues podemos ir a ver a Zoltan Para que Básicamente para Eso Para juntar la información que tenemos El hazlo tú mismo Esto ya lo hemos leído, ¿verdad? No sé dónde sale Sí, esto ya lo hemos visto No sé dónde es que sale Cuando ya te has leído el libro, tío Me lo dijisteis Que cuando ya te los has leído Salen diferente Pero Pero no lo veo, tío Estoy mirando esto porque La comida sí que me gusta Por los loles Puedo ir a sus habitaciones o algo así Con todo el descaro del mundo No hay nada del otro mundo O sea, hay algunas cositas Pero bueno, lo que es comida Me lo voy a llevar Sin ningún tipo de problema además Rastrillo y esas cosas no El susurrador de caballos Para poder dominar el espíritu de un caballo Simplemente debes inculcarle tu voluntad Como jinete a tu montura Debes ganarte su confianza Y entrenar su obediencia Los caballos son bestias, inteligentes y nobles Por lo que deben ser tratados con ternura Pero con firmeza y decisión Mayer, la mayor autoridad en este campo Insiste en que cuando se trata de domar a una montura El jinete debe estar detectando constantemente Los errores que comete en el entrenamiento Cada vez que el proceso de doma falla El jinete debe buscar primero el error En sus propias acciones Después en la anatomía del caballo Y solo en último caso Debe concluir que el caballo Tiene un carácter difícil por naturaleza Al adherirse a estos principios Uno logra evitar los castigos injustificados Que destruyen toda posibilidad De llegar a un entendimiento Entre jinete y montura E impiden por completo Ganarse la confianza del animal Uh, estamos pidiendo un montón de comida, tío Eso está de puta madre Es que así Simplemente por buscar Nos ahorramos un montón, ¿sabes? Esto, paso el cofre y todo eso Aunque seguramente se pueda destruir Por materiales Pero lo que es la comida Me viene muy bien Voy a comer un poco más de fruta de estas Y vamos a parar aquí mismo, yo creo Escuchando las canciones estas ¿Por qué no? Ahora pues Hasta el siguiente vídeo